¡Tranquilo nomás, tío! ¡Tranquilo nomás! ¡No te dices fe! ¡Tranquilo nomás! ¡Estamos con el aire! ¡Vamos! ¡Vamos metiéndolo en los brazos! ¡Y vamos ganándole esa espalda! ¡Vamos ganándole esa espalda! ¡Poco a poco! ¡Tranquilo nomás! ¡Ahí! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Kazada! ¡Rompe! ¡Puedes romper también con la rodilla ahí! ¡Si no! ¡Tranquilo nomás! ¡Tranquilo nomás! ¡Tranquilo! ¡No te dices! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Me está jalando para atrás! ¡Me está jalando para atrás! ¡Me pierda la pierna! ¡Me pierda la pierna! ¡Me pierda la pierna! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a trabajar poco a poco! No te dejes meter los marchos Madrecito Bien, bien, empuja ahí Eso, bien, ya Punto, punto, punto ahí Marca Bien, bien, bien Estabiliza, no agarres la cabeza Tito, no agarres la cabeza Bien, cabrón, bien Tequila